Yo empecé a componer desde los 13, 14 años y a los 22 años, que se sacó mi primer tema, denominado La Playa, en la mano con F1. Anécdota, que todo el equipo se murió del calor, todos estaban sudando, el maquillaje se corría, fue una locura, una locura total. Yo creo que sería un poco de pop urbano, inclinado al género urbano, eso. Yo creo que son fundamentales para el éxito de cualquier cantante, que es fundamental las redes sociales, ya que por estos medios puede llegar a muchas personas que escuchen tu música y nada, yo creo que sin redes sociales no sería como ahora es, todo el tema del musical. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Chris Jaramillo S, en Facebook como Chris Jaramillo también, y en Twitter como Chris37.cj. Con Chris, de sencillo, nada, somos amigos desde mucho tiempo atrás, unos siete años de amistad, nueve años de amistad, antes de que él saliera a la fama y todo eso, siempre hemos sido compañeros de colegio, de amigos, de barrio, de toda la vida hemos sido amigos de él, y le mando un saludo y gracias por compartir a mí también. Con Chris en el colegio, una vez, una vez antes patinábamos nosotros, y una vez patinando en el skate, él creo que le salió mal un salto o algo así, y como que comenzó a quejarse mucho porque según, como era muy, él era muy bromito, cargoso, como se dice aquí en Ecuador, yo me lo tomé a chiste, y después, no, que sí, que sí me duele, sí me duele de verdad el pie. Le digo, cállale, le digo, estás loco. No, no, en serio, en serio. Y yo no le creí, y cuando al fin y al cabo, se había ido al hospital y estaba roto el pie, se rompió el pie por estar en el skate, y yo me lo tomé a chiste, y después llegó a la casa él, estaba con el pie enyesado y todo. David Ponce, igual que Chris, es amigo de toda la vida mía, y ya aparte de que es un gran músico, decidió él ayudarme, necesitábamos una guitarra en la canción, y qué mejor que él, ¿no? Él estuvo de acuerdo en ayudarnos con todo, y se dio una buena colaboración con él. Yo creo que viene más sencillo nomás. Un disco ahora, por lo pronto, no creo que esté en planes, pero sí voy a seguir sacando más música. Sí, yo viví en España, inclusive, unos dos, tres años viví en España, pero era muy chiquito y no me acuerdo casi mucho. Claro, o sea, si se da la oportunidad y todo sale bien, y si a la gente de España le gusta la canción, obvio, obvio. Estoy abierto a todas las posibilidades. No, yo compongo mis canciones. En componer, yo creo que en los ritmos que están de moda ahora, en las melodías, en la belleza de los paisajes de mi país y todo eso, con Farruko, con Zion y Lennox, con Don Omar, con grandes, con grandes, ojalá algún día. Soñador, creo yo. Sí, sí, sí la conozco. Mucho antes igual, fue acompañada también de colegio y todo. El bioclip se lo grabó en dos partes diferentes, y se demoró alrededor de, a ver, fue un día de grabación, fueron casi dos días de grabación. Y, sí, casi dos días de grabación fue. Ah, no, contento, muy contento, viendo que la gente aquí, al menos en la ciudad que vivo yo, me dio mucho apoyo a la canción. Y, nada, contento porque están sonando todos los clubes de aquí, de la ciudad, también tengo, veo mensajes que me manda gente de otros países también que están dando, y agradecido, agradecido con toda la gente linda por el apoyo. Contento, como te digo, es una experiencia nueva para mí. Yo tenía como que un plan de grabar una canción, pero viendo todo el apoyo que se dio, me ha salido mucho más trabajo a mí. Entonces, nada, contento, contento con todo el apoyo de toda la gente que está brindando, y les mando un saludo a toda la gente que comenta y que me envía mensajes. Yo mismo escojo mi vestimenta y todo, pero siempre no queda más un consejo, ¿no? No, por el momento no. Uy, la guitarra. Bueno, espero seguir creciendo como músico dentro de cinco años, donde me debería, no sé, tal vez llegar ya a un nivel internacional y hacer quedar en alto la música de mi país, supongo yo. Si todo se da bien. En Colombia, en España, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Contento, súper contento con el resultado. Se trabajó con un buen equipo, creo yo, y está ahí plasmado el buen trabajo de todos. O sea, ¿cómo te explico? Es como, por ejemplo, para la expectativa que muchos tienen de un videoclip de aquí, digamos, de un artista nuevo que se está lanzando, yo creo que quedé contento con el resultado y más que todo yo creo que es lo importante que tú mismo te sientas feliz con tu trabajo. Me gusta mucho escuchar este... el estilo de Lunae, de Sayoni Lennox, de Ciencio, de Farruko. Y estoy trabajando un segundo tema. Tenemos ya presentaciones pautadas aquí en Ecuador, giras de medios, y seguir sacando más música, más música, música buena, y para que toda la gente la disfrute. De parte de Cris Jaramillo, mando un saludito a Guau, Miau y más. Un beso grande y gracias por todo el apoyo que te están brindando. Saludos. Me pueden seguir en mis redes sociales como Cris Jaramillo EC, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y agradecido a ti, gracias por la entrevista y un saludito a toda la gente de España. Gracias.